Me faltaron a ustedes dos con el ojito ese de la serpiente Es el nivel 79 del battle Si, si faltó Si, si faltó Si, güey La muerte llega a quienes la desean ¿Qué me llevo? ¿Una farita? Tenerán hitscan Si no traen hitscan la fara está de perlas O con un hitscan que traigan con el soldado Traen bastian y traen soldado y me voy a tener que cambiar No, me he cambiado, güey, ¿por qué? La muerte llega a quienes la desean Muerta Muertos los dos healers No, no Esto de restaurar Resporte Estoy muy atende muerto la Mercy muerto el Bastion un poquito de heal aprendiendo a usar el Genji desde su nerf que no lo usaba muerto hombre ando con todo muerto 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 ya se quitaron el Trash Young muerto 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 no mames hace mucho vato cero kills aquellos pendejos fue perfect me muerto muerto gracias deberían grabar la los ustedes dos también y subir cada quien su punto de vista sigo genji o que me pongo ah ya sobrado voy a practicar con tracer wey no se jugar tracer un push wey un push no 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 oh no 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 necesito healme gracias gracias me mataron que no se jugar 3 ¿Me anda siguiendo el reaper? We fallo un chingo con Tracer Vamos a volver al genji Vamos a volver al genji Vamos a volver al genji Me heil hijo de puta ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira!